Muy buenos días con todos, soy Ana Lucía Manco, soy ingeniera agrónoma de profesión, cuento con más de ocho años de experiencia en temas relacionados al comercio, a las certificaciones sostenibles y auditorías de procesos productivos. El día de hoy les hablaré acerca de la gestión de la sostenibilidad en las empresas exportadoras. Para poder iniciar con mi exposición, me gustaría hablarles un poco acerca de los diversos riesgos y retos globales que se nos presentan en la actualidad. Hemos visto que el panorama mundial en general actualmente es muy inestable, existe mucha incertidumbre geopolítica, incertidumbre geoeconómica y es en este contexto actual que hay cuestiones o temas claves y urgentes como la economía, el medio ambiente, la tecnología y la salud pública. Es en ese sentido que las empresas e instituciones deben de actuar con rapidez para la gestión justamente de estos riesgos y que no deben de esperar que las incertidumbres sean resueltas recién para poder actuar. Actualmente nos enfrentamos a grandes desafíos globales y de los cuales vamos a hablar también más detalle en este webinar y son, por ejemplo, uno que es el agotamiento de los recursos naturales. Se tiene analizado que para el 2050 la población va a llegar a ser de 9.600 millones de habitantes aproximadamente y esto va a generar obviamente un mayor consumo de los recursos naturales y de los recursos en general. También el hambre, en temas de hambre, por ejemplo, uno de cada nueve personas están subalimentadas en la actualidad. Con respecto al cambio climático, hay un incremento de las emisiones mundiales de CO2 en casi un 50% desde 1990, por ejemplo, un incremento muy muy grande con respecto a ese año y cada vez más también va a seguir aumentando y justo eso les voy a mostrar más adelante en un gráfico. Luego también con respecto a las ciudades, el 90% de los habitantes de las ciudades respira aire contaminado. No hay todavía tecnologías o algunos instrumentos que nos puedan ayudar a justamente a disminuir este tema de este tipo de contaminación que puede haber sobre todo en las grandes ciudades. Temas de igualdad de género también es un reto porque aún existe en la actualidad una brecha salarial de género global y esta brecha se sitúa en aproximadamente un 23%. Y otro reto es la explotación infantil que se da en muchos países aún y hasta el año pasado, por ejemplo, existía alrededor de 160 millones de niños trabajadores a nivel mundial. Entonces estos son retos globales, no estamos ajenos a estos retos y que bueno, necesitamos también tomar acciones sobre eso. Ahora hablaremos un poco más a detalle de estos retos. Empecemos por el tema del clima. Ustedes mismos se pueden dar cuenta, el cambio climático ya es algo que está generalizado, se está dando de forma muy, muy rápida y se está intensificando a medida que pasan los años. Se dice que si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen de forma inmediata y a gran escala, nosotros no vamos a poder disminuir o limitar este calentamiento global que se viene dando de forma exponencial. Entonces no vamos a poder alcanzar justamente el objetivo que requiere el mundo, que es la disminución de al menos 1.5 o incluso hasta 2 grados Celsius de la temperatura ambiental. ¿Y qué es lo que va a estar afectado debido a este cambio climático o a este aumento de temperatura? Bueno, principalmente la salud es la que se verá afectada y que actualmente también se está siendo afectada por estos cambios de clima a través de impactos directos como olas de calor, sequías, tormentas fuertes, intensificación de los ciclos hidrobiológicos, los diversos cambios en los patrones de precipitación, el aumento continuo del nivel del mar, ¿no? La afectación de los ecosistemas, entre otros impactos. Y obviamente también estos cambios climáticos van a generar impactos indirectos, ¿no? Como por ejemplo enfermedades de las vías respiratorias, también enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? La inseguridad alimentaria, del agua, la desnustrición, los desplazamientos forzados, etcétera. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que el cambio climático quizás no es sólo un problema para las generaciones futuras, ¿no? El cambio climático ya está sucediendo en la actualidad y desde hace muchos años, ¿no? Y es justamente ahora que debemos tomar acciones, así sean acciones pequeñas, para poder ir mitigando estos efectos. Otro reto importante considero yo a nivel mundial también es el tema de la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad o la diversidad dentro de las especies, entre especies y dentro de los ecosistemas, está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, ¿no? Se está perdiendo el hábitat, ¿no? Que es donde viene a ser una gran amenaza esta pérdida del hábitat a los diversos recursos, a la diversidad. Y entre los principales causantes de esta pérdida, ¿no? Primero tenemos a que se están degradando el hábitat de las especies. No solamente hablo de repente de la fauna, sino también de la flora, ¿no? Que puede haber en el mundo. Otra causante es la contaminación en todas sus formas, ¿no? La explotación de los recursos, el cambio climático, las especies invasivas, entre otras. La pérdida de la biodiversidad también ha llegado a amenazar nuestra economía, ¿no? En un intento de poner un valor monetario a los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas y servicios ecosistémicos, ¿no? Se estima que el valor de la biodiversidad genera una pérdida de 33 billones por año, de dólares por año, ¿no? Esto es muy cercano del PBI de Estados Unidos y China combinados, por ejemplo, ¿no? También se estima que alrededor de 50.000 y 70.000 especies de plantas que se cosechan para la medicina tradicional o moderna, ¿no? Estas también están siendo afectadas y alrededor del 50% justamente de los medicamentos modernos que ahora se desarrollan, ¿no? Y que provienen de estos productos naturales, ¿no? De estas plantas, muchos de ellos también se están exigiendo, ¿no? Estas especies se están exigiendo en un aproximado de entre 10.000 a 100.000 especies por año. Las especies actualmente en peligro por la pérdida de la biodiversidad incluyen, por ejemplo, ¿no? Para dar algunos ejemplos, el árbol de la quina de América del Sur, ¿no? Que es la fuente de la quinina y que fue muy boceado ahora con todo este tema para el tratamiento del COVID, qué sé yo. Se está perdiendo, ¿no? También para, en algunos casos, ¿no? Las moléculas naturales para los tratamientos médicos son a veces tan complejas que los científicos aún no lo pueden sintetizar de forma química, ¿no? Entonces necesitamos a esa cuota de la biodiversidad tan importante, necesitamos justamente cosechar, producir, almacenar estas plantas y semillas de diversas especies que son la fuente justamente de estas medicinas y que nos van a ayudar pues a contrarrestar diversas afectaciones en la salud. Otro riesgo justamente ese y que considero también muy importante es la destrucción de los hábitats por la contaminación, ¿no? En este punto puedo decir que los hábitats están siendo totalmente destruidos no solamente por un tema de contaminación sino también de la acumulación y la poca acción que se realiza, ¿no? Justamente para poder remediar este tipo de contaminación, ¿no? Y esto por medio también de recibos no tratados de actividades industriales, de actividades mineras, actividades agrícolas también, ¿no? La contaminación de plástico al mar, por ejemplo, ¿no? Se ha multiplicado por 10 desde los años 80. En la actualidad justamente han salido algunas notas acerca de este punto, ¿no? Como por ejemplo que se ha calculado que hay 8.300 millones de toneladas de plástico, ¿no? Acumulados durante 75 años y los cuales la mayoría están sin reciclar, ¿no? Se imagínense cómo ha perdurado durante tantos años y aún siguen causando problemas, ¿no? También otra nota es que los científicos han encontrado microplásticos en la placenta humana, ¿no? Y estos microplásticos han derivado de botellas plásticos, de diversos otros elementos, ¿no? Y entre otros aspectos de contaminación, ¿no? También lamentablemente tenemos el que ha sido considerado el peor desastre ecológico ocurrido en las costas de Lima, ¿no? Que fue el derrame de petróleo vertido al océano pacífico desde la refinería de la Pampilla y que se ha extendido por muchos kilómetros de playas, ¿no? Y que este momento ese derrame de petróleo crudo ha afectado justamente a toda la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas y de las playas también que se encuentran ahí, ¿no? Y esto ha sido considerado un grave perjuicio para la salud, para el bienestar justamente y también para la economía, ¿no? De las ciencias de familias, sobre todo de las familias de los pescadores, de las familias que generaban pues ingresos con respecto al turismo en esas playas, ¿no? Entonces ha sido algo muy muy lamentable y que justamente está, lo quise poner de ejemplo en esta parte de la destrucción de los hábitats, ¿no? Por la contaminación. Y también otro reto que tenemos, ¿no? Y que no podemos dejar de lado es el tema del COVID-19, ¿no? Que ha tenido un impacto global en nuestras sociedades y sobre todo en nuestras economías, ¿no? Según cifras, más de 176 millones de infectados por COVID-19 a nivel mundial y también hemos tenido más de 3.8 millones de muertos a nivel mundial, ¿no? Creo que han han sido dos años sumamente difíciles para todos porque de alguna u otra manera todos nos hemos visto afectados por esta pandemia, ¿no? Y a pesar que ya estamos pues pasando la tercera ola, necesitamos ir recuperando nuestra economía como tal y poder adecuar nuestros procesos en general. Entonces, luego de ver todos estos desafíos o retos, ¿no? Que les he comentado y que ustedes también se habrán dado cuenta, ¿no? Que estamos viviéndolo en la actualidad, ¿no? Todos somos conscientes de eso. Debemos comprometernos a realizar algunos cambios en torno a la sostenibilidad. Y empecemos por los consumidores, ¿no? Hoy en día los consumidores tienden a solicitar información más clara e intuitiva sobre la sostenibilidad, ¿no? Para poder tomar las decisiones en su consumo. Entonces, el consumidor actual, ¿qué es lo que quiere saber? Primero quiere saber de dónde vienen los productos. No sólo conocer de repente el nombre de la empresa o el país de procedencia de la empresa, ¿no? Sino que también quieren conocer de qué zona exactamente se produce, ¿no? Si de repente es un producto obtenido en una zona de reserva natural, por ejemplo, ¿no? Ahora, toda esa información es lo que pide el actual consumidor. También desean conocer cómo se hacen los productos que consumen, ¿no? Sobre todo en el caso de productos perecibles de consumo directo, ¿no? Como las frutas y hortalizas. Quieren conocer si estas frutas y hortalizas han sido tratadas con algún tipo de producto químico durante su producción o su procesamiento, ¿no? Si de repente cuentan con algunas certificaciones de sostenibilidad o de inocuidad alimentaria que les pueda garantizar que este producto cumple con estándares normativos. También quieren saber quién lo hace, ¿no? Si el producto ha sido producido por un grupo de pequeños productores o de repente ha sido por una asociación de mujeres productoras de alguna región, por ejemplo, ¿no? O si ha sido por una empresa que cuenta con certificaciones, ¿no? Entonces quieren saber mucho más acerca de la procedencia. Y obviamente también una última tendencia que se está viendo, este, es en cómo se puede reciclar el producto al final de su vida útil, ¿no? Todo este tema relacionado a la reutilización de los desechos y lo que engloba ahora un término que seguro ya muchos han escuchado y que vamos a tocar un poquito más adelante, que es sobre la economía circular, ¿no? Entonces es toda esta información que ahora los nuevos consumidores o bueno, los actuales consumidores en realidad están solicitando justamente al mercado, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que adecuarnos como empresa. Entonces, como parte de toda esta inclusión, ¿no? de esta cuota de sostenibilidad que el mundo cada vez está teniendo más, más, este, o le está dando mucha más relevancia, es que se ha fortalecido el marco normativo internacional en temas de sostenibilidad, ¿no? Como por ejemplo tenemos las COPS, ¿no? Que son las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la cual la ONU lo organiza, ¿no? Cada año, ustedes habrán escuchado, cada año se celebra esas COPS en un lugar diferente del mundo, en la cual participan todos los presidentes o los primeros ministros de los países que conforman, ¿no? Esta, 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 esta COP. Y justamente en la COP 21, que fue del 12 de diciembre del 2015, es que en esta COP se realizó el Acuerdo de París, ¿no? Y este acuerdo es un tratado internacional sobre el cambio climático, es uno de los más importantes, es donde se dio, digamos, el inicio, ¿no? En la cual las partes alcanzaron un acuerdo histórico para poder combatir el cambio climático, acelerarla e intensificar las acciones e inversiones necesarias para poder tener un futuro sostenible y obviamente con bajas emisiones de carbono. En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, acá también se incluyen los derechos fundamentales de las personas, ¿no? De la sociedad, en la cual indica que las personas tienen derecho a una vida digna, sana y tienen un ambiente sano y equilibrado. En el caso de la biodiversidad que tenemos, tenemos la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, ¿no? El cual es un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible, ¿no? De sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven justamente del uso de estos recursos genéticos, ¿no? Y el cual, esta convención o este acuerdo no ha sido ratificado por 196 países. Y el objetivo principal de este acuerdo, de este convenio, es justamente promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible debido a que es de interés común en toda la humanidad. También tenemos el Pacto Verde Europeo, ¿no? En el cual la Comisión Europea recoge medidas de control de contaminación, ¿no? Genera políticas sociales y propone también acciones contra el cambio climático. Incorporan también leyes de sostenibilidad, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de la eficiencia energética, el fomento de la economía circular y la economía verde. Y obviamente también como parte de este marco normativo internacional no podemos dejar de lado a los famosos ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que tienen un alcance mundial, ¿no? Y son de aplicación universal, en el cual se toman en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, ¿no? De cada estado, se respetan sus políticas y las diversas prioridades nacionales, ¿no? Pero sí se pide que se incorporen justamente estos objetivos en estas políticas. Estos objetivos son el corazón de la agenda y son los países, la mayoría de los países, ¿no? Que están comprometidos justamente a poder lograr estos objetivos, ¿no? Así como hemos hablado del marco internacional, tenemos también marco nacional, ¿no? Todo lo relacionado a la sostenibilidad. Uno de ellos es que el Perú cuenta con la visión al 2050, ¿no? Que fue aprobado por consenso en el foro de acuerdo nacional. Esta visión representa las aspiraciones de toda la población, ¿no? Y describe una situación futura de bienestar que queremos alcanzar como país al año 2050, ¿no? Con su aprobación de esta visión, ¿no? Que se va a lograr, bueno, está orientando, ¿no? A que se haga una mejora continua de las diversas políticas y los planes que guían las acciones del Estado, ¿no? De la sociedad civil, de la academia, obviamente también de las empresas y diversas organizaciones, a fin de que se pueda lograr tener una vida digna, ¿no? Para todas las personas a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional. También tenemos el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que es el plan que establece la ruta, ¿no? Que nuestro país va a seguir para poder impulsar y consolidar el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Con esto, ¿qué se va a lograr? Bueno, se busca, ¿no? Generar que haya mejoras en los servicios públicos, ¿no? Para poder reducir la pobreza, aumentar los ingresos e incrementar sostenidamente el bienestar de todos los peruanos. Y también tenemos el Plan Estratégico Nacional Exportador, ¿no? Que es el famoso PENX, cuyo objetivo principal es desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al conjunto del Estado con el sector privado, ¿no? Para incrementar y desificar la oferta exportable y poder alcanzar mercados internacionales diferenciados, ¿no? Dentro de los pilares de este PENX tenemos el desarrollo de la oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, ¿no? Y es en el marco de estos planes que trabajamos en temas de sostenibilidad empresarial, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que tengan una idea acerca de general, ¿no? Que tenemos con respecto a todos estos aspectos de sostenibilidad. Ahora, también existen regulaciones ambientales internacionales basadas en temas de sostenibilidad y no cuidado alimentario, como por ejemplo las famosas normativas orgánicas, ¿no? Ustedes me imagino que habrán escuchado, estas son regulaciones que están enfocadas en la producción, procesamiento de productos, obviamente dicho, ¿no? Libres de sustancias químicas y que respetan las diversas condiciones del medio ambiente, ¿no? Las más comunes, yo podría comentar, que son las normativas orgánicas de Europa, la de Estados Unidos, ¿no? De su programa nacional orgánico, quizás la de Japón también, ¿no? La certificación JAS. Digamos que son las que las empresas peruanas tienen una mayor predilección, ¿no? De repente, por lo que hay un mayor mercado, ¿no? Una mayor solicitud de productos con esas certificaciones. Sin embargo, cabe resaltar que debido al aumento de la demanda de los productos orgánicos a nivel mundial, ¿no? Existen otras certificaciones de la misma línea, ¿no? Para otros países, como por ejemplo, para Corea, para Canadá, Australia, Brasil, Taiwán, entre otros. Entonces, son regulaciones que si es que tu mercado te lo pide, si el país lo pide y si es que tú vas a generar un producto justamente que cumpla con estos aspectos, ¿no? De producción orgánica o procesamiento orgánico, pues tú puedes implementarlo, puedes certificarte, acreditarte y puedes acceder justamente a estos mercados diferenciados. Entonces, ya que hemos visto los diferentes desafíos que tienen las empresas en la actualidad y también el marco normativo, ¿no? Con respecto a la sostenibilidad. Ahora vamos a ver un poco acerca de la gestión de la sostenibilidad como una tendencia en el sector empresarial exportado. La sostenibilidad se refiere por definición, de repente muchos ya lo han escuchado, ¿no? En pocas palabras es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar social. Sin embargo, ahora se habla de un factor crítico de éxito, ¿no? Y que también considero yo que es necesario para alcanzar el desarrollo sostenible en una organización, una empresa, una entidad, que es el tema de la gobernanza, ¿no? Porque dependiendo del estilo de gobernabilidad organizacional, se puede o no despertar la voluntad y la toma de decisiones, ¿no? Para poder implementar justamente estos diversos modelos de gestión, estos diversos aspectos de sostenibilidad que van a poder fortalecer a las empresas. Por eso es una parte muy importante y considero yo que junto con los diversos aspectos de la parte social, ambiental y económica, la gobernanza pueda lograr el éxito en la incorporación de una estrategia de sostenibilidad empresarial. Si la gerencia o los altos mandos de una empresa no están totalmente involucrados o convencidos de que es importante la sostenibilidad dentro de sus procesos, pues no se va a poder lograr la incorporación de estos aspectos de una forma exitosa. Debemos también considerar, ¿no? ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia? Primero debemos enfocar, ¿no? Los modelos de negocio teniendo a la sostenibilidad como un motor de la recuperación. En este caso, por ejemplo, muchas empresas empezaron a incorporar ese chip de la sostenibilidad, ¿no? Justamente con la pandemia, ¿no? Y han incorporado ya en sus procesos estos diversos aspectos de sostenibilidad empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque también han tenido que adecuarse a los mercados actuales, ¿no? El mercado te solicita productos con certificaciones, productos con ciertos criterios, ¿no? Que deben de cumplir, que están relacionados a la sostenibilidad, pues entonces las empresas han tenido que irse adecuando, ¿no? Quizás había una empresa que compraba, este, no sé, de repente granos andinos, ¿no? Sin certificación y ahora su cliente le está pidiendo que quiere hojuelas de quinoa orgánica, por ejemplo. Entonces ha tenido que ir a la empresa adecuarse, buscar a proveedores o de repente la misma empresa fomentar, ¿no? Estas prácticas diferentes, estas prácticas diferenciadoras a sus proveedores, ¿no? Y así poder lograr, pues, el éxito en sus ventas, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante eso, ¿no? Que ya las empresas han estado incorporando esta cuota de sostenibilidad en sus procesos. Otra lección que nos deja la pandemia es el tema de la resiliencia, ¿no? Definitivamente. La resiliencia viene a ser la capacidad de adaptación que pueda tener una empresa, organización, o incluso una persona, ¿no? Para el cambio, ¿no? Es decir, la forma en que podemos nosotros afrontar los cambios, ¿no? Y podemos adaptarnos. Entonces, de esta manera, al aplicar acciones empresariales con la intención de resistir a estos, a este tema de la pandemia y eso, es que las empresas han podido ser capaces de garantizar la continuidad de sus negocios. Pero obviamente no todas, ¿no? Hemos visto que algunas, pues, no han podido sobrevivir y es lo que les ha faltado es la cuota de resiliencia en sus procesos, en sus organizaciones. Luego, también las empresas han realizado un análisis de los diversos procesos dentro, ¿no? De cada una de sus organizaciones y han hecho, han podido ver, ¿no? Qué mejoras ellos pueden incorporar dentro de la empresa, qué mejoras, César, en la mejora continua, muy importante en todos los procesos, ¿no? Entonces, estas empresas han tenido justamente este análisis interno, digámoslo así, ¿no? Y han podido, pues, mejorar y sobre todo adecuarse, ¿no? Por temas de la pandemia. También, otra lección es que las empresas han tenido que ampliar sus redes de contactos internas y externas, ¿no? Acá yo considero que el involucramiento con los stakeholders es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo en estas empresas que están incorporando estos aspectos de sostenibilidad y que ya lo están considerando como una parte fundamental del negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente al incorporar esta sostenibilidad ellos deben de asegurarse que no solo sus procesos sean sostenibles o tengan esa cuota sostenible, sino también ir más allá, que sus stakeholders también vayan por esa línea de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y es por eso también que se está fomentando mucho la parte de la sostenibilidad en los diversos sectores. Otra lección es la habilidad para responder a los cambios, ¿no? El enfoque de innovación, la innovación sumamente importante en los últimos años, ¿no? No solamente una innovación tecnológica, sino también una innovación organizacional, una innovación en temas de capacidades, ¿no? La identificación del talento humano dentro de la organización, también muy importante. Y otra lección también es que las empresas han estado buscando acceso a fondos, ¿no? Y últimamente hay una tendencia a las finanzas verdes, por ejemplo, ¿no? Lo que ayuda también a promover más que las empresas puedan implementar justamente estos aspectos verdes o estos aspectos de sostenibilidad en sus procesos. En el tema de finanzas verdes, no me voy a enfocar mucho porque es todo un mundo nuevo, pero es, la verdad, es muy interesante, ¿no? Entonces, eso también consideren a los que están acá presentes, que son empresarios, consideren también que pueden, al incorporar sus aspectos de sostenibilidad, de economía circular, ¿no? Todo lo relacionado a eso, posiblemente puedan acceder a un financiamiento verde, ¿no? Que es muy interesante. La sostenibilidad ahora como una oportunidad para las empresas. Bueno, en este punto tenemos muchas más oportunidades, ya, de las que les estoy mostrando, ¿no? Pero me he enfocado en estas, ya, solamente para que ustedes puedan ir teniendo una idea, pero hay muchas más oportunidades en aspectos de sostenibilidad que pueden ustedes desarrollar en sus empresas. ¿No? Primero, una, hay una mayor demanda, ¿no? De productos de base a la agricultura sostenible. Bueno, hablo de agricultura ahorita, ¿no? Pero es también agricultura, acuicultura, ¿no? Este, crianza de animales también, ¿no? La, la, la parte, este, apícola también, o sea, los productos en general, ¿no? Últimamente ahora hay mayores mercados especializados a nivel mundial, ¿no? Incluso en nuestro mismo país, ¿no? Cada vez están incorporándose, están inaugurándose nuevas, nuevos espacios justamente para estos productos, ¿no? Las bioferias, algunos mercados verdes, ¿no? Entonces, hay una mayor demanda de, de este tipo de, de productos. Apertura de mercados, ¿no? Justamente lo que ya hemos estado hablando, ¿no? De mercados enfocados en certificaciones de sostenibilidad. Ahora, no solamente de certificaciones en sí, ¿no? También de, de mercados que soliciten, por ejemplo, productos con responsabilidad social empresarial, por ejemplo, ¿no? Productos con comercio justo, ¿no? Productos que hayan sido producidos de forma amigable, respetando el medio ambiente y también respetando el, el, la parte, la parte social, ¿no? La parte del, del, del personal o de los productores, etcétera. Otro es, eh, la mejora de la imagen reputacional, ¿no? Eso que quiere decir, ¿no? Que nosotros al tener un producto con garantía de cumplimiento de estándares de sostenibilidad, este producto te genera una mejor imagen a tu empresa hacia el exterior, ¿no? Por lo tanto, pueden ser productos más solicitados, ¿no? Y, y te vas ganando también mucho más mercado. Eso es lo que yo siempre he comentado cuando he visto temas de certificación orgánica, ¿no? No es solamente el hecho de querer cumplir y ya, es cumplir para poder acceder a nuevos mercados, poder mejorar tu imagen como empresa mediante una certificación, mediante una garantía que te están dando, ¿no? De que justamente tus procesos están yendo por esa, esa línea sostenible, están cumpliendo con estas normativas, ¿no? Y has tenido obviamente que hacer una inversión y todo un, un cambio, ¿no? Dentro de todo tu, tu, tu manejo de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. También tenemos la mejora de la competitividad, ¿no? La sostenibilidad va a mejorar definitivamente la competitividad porque le estás dando, eh, un valor agregado a tu producto, lo estás diferenciando, ¿no? Vas a poder ser más mercados, ¿no? De repente dándole un valor agregado, pues, con mayor razón, ¿no? Otro punto es las alianzas estratégicas verdes con los stakeholders, ¿no? Justamente lo que ya les había estado comentando, ¿no? El hecho de asegurar toda la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, ¿no? Y en todos los involucrados. Los financiamientos verdes también, o las finanzas verdes, que también ya les había dicho, ¿no? Que esta es una gran oportunidad, no hablo solamente para Perú, sino en realidad es una gran oportunidad para toda la región de América, sobre todo América Latina, para que vayamos hacia una economía más inclusiva, una economía que reconozca, ¿no? Este, las bajas emisiones de carbono, ¿no? Y que de paso, muy aparte de la disminución del carbono, también se pueda reducir, ¿no? O abordar los diversos riesgos climáticos físicos que puedan haber. Entonces, eso también es muy importante. El tema de la optimización de los recursos también es una oportunidad, ¿no? Porque no es solo ahorrar o eliminar, ¿no? Sino que es la forma en que nosotros podemos potenciar y mantener resultados en base a nuestros productos o servicios, ¿no? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta la calidad de los mismos. Luego también, otra oportunidad es el cumplimiento de la normativa y las regulaciones, ¿no? Que los diferentes estándares ambientales que ahora las empresas están incorporando, ¿no? Justamente para, para ir por ese lado de la sostenibilidad. Otro también es la incorporación de herramientas para la reducción de los diversos impactos ambientales, de repente, como las huellas, ¿no? Para ir un poco reduciendo estas huellas de carbono. Y la innovación y desarrollo de tecnologías ecoamigables, ¿no? No solamente hablando de tecnologías para el desarrollo del producto, sino también en el tema de los empaques, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que vamos a conversar ahora. Entonces, ¿cuáles son nuestras tendencias de sostenibilidad? Acá las he agrupado, ¿no? Básicamente en aspectos de cambio climático, en temas del uso, reuso de plásticos, en soluciones circulares, en la producción y consumo sustentable, en cadena de suministro, en tecnologías para las ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, y en las finanzas sostenibles. Básicamente, las tendencias se basan en todos estos aspectos. Pueden haber más, quizás sí, pero yo considero que los más importantes son estos aspectos. Y ahora vamos a ver un poquito de cada, de algunos de ellos, en realidad. Con respecto al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Como les había comentado, luego del acuerdo de París, ¿no? Lo que se busca, o lo que se está buscando en realidad es reducir las emisiones, ¿no? Se quiere utilizar fuentes de energías renovables, por ejemplo, la energía solar y eólica. Y justamente estas industrias energéticas se encuentran entre las que más rápido crecimiento han tenido, ¿no? Y que contribuyen a un mercado global de energías renovables. O sea, digamos que hay un punto focal ahí para el negocio, ¿no? Con respecto a la producción y utilización de energías renovables. También, ¿no? Ya hay empresas que están buscando incorporar procesos para el secuestro de carbono en sus cadenas de suministro, por ejemplo, ¿no? En sus procesos. Y así poder reducir sus huellas ambientales, sus huellas de carbono. También tenemos soluciones circulares, ¿no? Para los expertos es clave apostar por la innovación desde diferentes perspectivas para prevenir la generación de residuos plásticos y aumentar el reciclado de plásticos ya existentes, ¿no? Además de crear nuevos modelos de negocio, producción y consumo inteligentes y circulares que estos nuevos negocios puedan cubrir toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, hay un buen nicho aún por explotar en el tema del reciclado y del consumo inteligente, ¿no? Por ejemplo, en el manejo del plástico, ¿no? Ya hemos, bueno, en mi caso yo sí he visto, ¿no? Empresas que están utilizando plásticos para elaborar zapatos, para elaborar ropa, accesorios, ¿no? Utensilios, entre otros. Otro punto importante también en este aspecto es el tema de la inmensa cantidad de EPPs, ¿no? O sea, como las mascarillas, los guantes, las caretas, etcétera. Todo lo que se utiliza durante toda la pandemia, ¿no? Y que se va a seguir utilizando, ¿no? Entonces, bueno, al menos las mascarillas se van a seguir utilizando. Entonces, si nos ponemos a analizar cuánta más cantidad de plástico estamos generando, ¿no? En nuestras mismas casas, ¿no? De repente todos trabajan, todos salen y tienen que utilizar mascarillas de forma seguida, tienen que ir desechando, ¿no? Entonces, imagínense por familia cuánta cantidad de plástico se está generando, ¿no? Por eso es importante cubrir ese lado, ¿no? Y es justamente una oportunidad para crear, ¿no? Crear alternativas, para incorporar aspectos de innovación, para poder realizar el tratamiento de estos residuos. Y bueno, ahí he puesto algunas frases que ustedes pueden, pueden, este, leerlo después más adelante, ¿no? En el caso de la cadena de suministro, que les dije que era otra tendencia, ¿no? El famoso supply chain o cadena de suministro. Acá el 43% de los miembros del programa CDP de supply chain, ¿no? Dicen que anulan la selección de sus proveedores en función a su desempeño ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que el proveedor que no cumpla o que no tenga en cuenta aspectos ambientales en sus funciones, ¿no? La función que realice o en el proceso que realice, no son elegidos, no van a ser elegidos. Y el 30% de los miembros, justamente, de este programa CDP están pensando en incorporar esta, este tipo de selección, ¿no? O sea, ya están siendo más conscientes y obviamente también están promoviendo, ¿no? Que su cadena de suministro en general, pues vea estos aspectos de desempeño ambiental. Según Deloitte, el 34% de las compañías globales más grandes han usado tecnología blockchain, ¿no? Es una tecnología de información que últimamente está tomando mucha más relevancia en las diversas industrias, ¿no? Y también nos dice Deloitte que el 86% piensa que su uso va a ser inevitable. Es decir, que en algún momento todas las empresas, todas las compañías van a tener que incorporar aspectos de blockchain en sus procesos. Es decir, hemos llegado ya a una etapa en que las tecnologías como el blockchain va a ser, va a terminar siendo inherente a las empresas. También como parte de este punto de cadena de suministro, las empresas buscan ahora la protección de la biodiversidad, ¿no? Como parte de todo esto, parte de la cadena. Y buscan realizar actividades con cero de deforestación y actividades que puedan proteger los hábitats naturales, ¿no? Lo que va a conllevar a que puedan proteger también sus propios negocios, ¿no? Y también las cadenas de suministro a largo plazo. Porque si no conservan los diferentes hábitats naturales donde ellos extraen de forma responsable los productos, ¿no? Para poder generar algún ingreso. Si no lo conservan, pues de dónde van a poder ellos luego contar con estos productos, ¿no? Entonces, ya las empresas están también buscando estas, esta protección de la biodiversidad en toda su cadena de suministro. En el caso del plástico, ¿no? Es justamente el gráfico que les decía al inicio, ¿no? En el gráfico de la izquierda ustedes pueden observar la proyección del aumento del CO2 anual. Es una proyección, ¿ya? del CO2 anual desde el 2015 hasta el 2050. Generado por emisiones derivadas de la producción e incineración del plástico, ¿no? Unas cantidades realmente es de temer, ¿no? Como pueden observar. Un aumento muy, muy crítico y sumamente preocupante. En la actualidad, al menos 60 compañías químicas compiten para desarrollar tecnologías de reciclaje químico. Y también existe la oportunidad de mercado de 120 mil millones de dólares para materiales reciclados. Entonces, digamos que es un buen nicho también el tema de la reutilización, ¿no? De la, de la, del reciclaje, ¿no? De materiales plásticos. En el caso del consumo sustentable, ¿no? Hay grandes cadenas de mercados, de repente algunos de ustedes ya las conocen, como el Whole Foods o Carrefour, que buscan justamente productos orgánicos, ¿no? Es su core o su principal aspecto, ¿no? O su principal nicho es el tema a todo el mundo orgánico, ¿no? Y solicitan justamente productos que provienen de todas las partes del mundo, pero que tengan una garantía orgánica, una certificación. También hay empresas que, que son cadenas de abastecimiento responsables, ¿no? Como por ejemplo Tesco Nurtur, la cadena Starbucks, que cuentan incluso con regulaciones propias, ¿no? Justamente para sus proveedores. Lo que ellos buscan es reforzar estas cadenas de abastecimiento de forma responsable. Entre las ventas globales derivadas de, de estos mercados orgánicos, ¿no? Según Infoam, se cuentan con 106 billones de dólares, ¿no? Al 2019 en tema de ventas, ¿ya? Entonces es, es un nicho, es un mercado muy, muy interesante y que a pesar que haya una gran cantidad de productos, incluso productos peruanos orgánicos, en realidad no es suficiente para abastecer a todo el mercado. También tenemos el mercado para los productos derivados. Ya hemos visto de los productos orgánicos, ahora los productos derivados del comercio justo y solidario, ¿no? Por ejemplo, Altomercato, que es una organización comercial de productos alternativos más grande de Italia, ¿no? Que ve mucho este tema del comercio justo, lo mismo que Rapunzel con Hand in Hand, Agrofair, y entre otros, ¿no? Y que las ventas globales de estos productos fair trade o de comercio justo, en el 2018 han sido de aproximadamente 9 billones de euros, ¿no? O sea, también es un mercado sumamente importante y que tenemos aún en desarrollo. Y finalmente, otra tendencia es el diseño circular y la moda sostenible, ¿no? El concepto de singularidad es tendencia en la industria de la moda, ¿no? Se ofrece a los consumidores artículos elaborados con materiales renovables, artículos que tienen un mayor tiempo de duración, ¿no? Además que ya también se está viendo el reciclaje de la ropa vieja, ¿no? Y darle un nuevo uso a la ropa, a la ropa antigua, digámoslo así, ¿no? En la India, la campaña de la Semana de Acción Verde del Grupo de Acción Ciudadana y Ciudadanía busca educar a los consumidores sobre cuestiones viables para donar ropa, así como reciclarla o reinventarla, ¿no? Los consumidores, ¿qué compran o qué buscan? Los consumidores primero buscan artículos que realmente aprecian, ¿no? Con la intención de mantener y usarlo activamente durante mucho tiempo. Ya no están buscando solamente productos de un solo uso, ¿no? En realidad son artículos que quieren ellos que tengan más tiempo. También buscan artículos que puedan repararse y rediseñarse, ¿no? Quizás darle un cambio a esos artículos. También artículos de alta calidad con respecto a los materiales involucrados. También, ¿no? Ok, estás utilizando de repente algunos productos, ¿no? Este derivados de la sostenibilidad, derivados del comercio justo, pero que mantengan esa calidad que ellos requieren, pues bienvenido sea, ¿no? Artículos que sean orgánicos, ¿no? Artículos que no tengan sustancias químicas nocivas, que hayan sido producidos de la forma más natural posible, digámoslo así, ¿no? Y que obviamente cuentan con alguna certificación internacional. Entonces, estos son, este tema del diseño circular y la moda sostenible es algo que también se está dando en los últimos años, ¿no? Y también hay empresas en Perú que justamente están buscando estas certificaciones, ¿no? Certificaciones orgánicas o de comercio justo. Ya no es algo totalmente nuevo. Y PromPerú busca, pues, fomentar mucho más el, el, digamos, este, a estas empresas, ¿no? Que puedan incorporar estos aspectos de sostenibilidad en sus procesos y en sus productos. Y, me falta, bueno, la preferencia por embalaje sostenible, ¿no? Acá he puesto una frase, ¿no? Que dice que se muestra que casi la mitad de los consumidores en realidad evitan los envases dañinos, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que el plástico, pues, genera ciertos gases, ¿no? Dentro de los alimentos de repente cuando están calientes y esos son sumamente dañinos para la salud, ¿no? Entonces, ya estamos tomando conciencia de eso y ya incluso hay una, hubo una ley, ¿no? Para evitar el uso de estos plásticos. Entonces, ya los consumidores evitan estos envases dañinos y el 68% asocia el plástico con la contaminación del océano. O sea, ya también ven este aspecto de que, oye, el plástico que yo estoy utilizando porque me voy a comprar una comida X, ¿a dónde va a ir, no? Yo no lo reciclo, no sé si lo van a reciclar, ¿dónde va a terminar ese plástico, no? Ya están tomando más conciencia de eso. Entonces, también es una tendencia y para mí es un nicho también de mercado muy interesante por aún explotar, ¿no? Sé que hay diversas empresas que están viendo temas de plásticos con insomos naturales, ¿no? Con material reciclable, que pueden ser compostables, ¿no? Entonces, es muy bueno para observar y ver, ¿no? Entonces, PROMPERÚ maneja, ¿no? O sea, hablando de todo este tema de la gestión de sostenibilidad, también existen programas de sostenibilidad que cuenta PROMPERÚ y que forman parte de la ruta exportadora e intermedia avanzada y que se encuentran dentro del Departamento de Comercio Sostenible, ¿no? Y ¿cuáles son los objetivos de este departamento? Es promover e implementar los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica dentro de los procesos y gestión de las empresas exportadoras como elementos diferenciadores de la oferta exportable. También otro objetivo es contribuir a incrementar la competitividad de las empresas, de bienes y servicios para poder alcanzar los mercados internacionales y fomentar el desarrollo de las cadenas de valor de la biodiversidad nativa como modelos de negocio sostenible. En el Departamento de Comercio Sostenible se manejan diversos programas de sostenibilidad empresarial exportadora, ¿no? Acá los voy a ir nombrando el programa de gestión de la certificación orgánica, ¿no? Que es para la implementación de las normativas orgánicas más solicitadas por el mercado en las diversas empresas exportadoras, pueden ser empresas, asociaciones o cooperativas que quisieran justamente lograr todo este proceso de certificación. También se ve el tema del Global Organic Textile Standard, que es la certificación orgánica para textiles, ¿no? Se le orienta a las empresas justamente a que puedan obtener estas certificaciones. Entiendo que se va a hacer un piloto durante este año para estos productos textiles y que puedan tener esa cuota de sostenibilidad en sus procesos. Luego también el programa de trazabilidad para alimentos orgánicos, ¿no? En el cual las empresas van a poder implementar o mejorar sus sistemas de trazabilidad documentaria, sobre todo, ¿no? Y así poder tener un mejor manejo de sus productos. Los, las, los, digamos el programa de buenas prácticas acuícolas que considera certificaciones como la ASC, que es la Acuaculture Stewards Council, o el Global Gap para Acuicultura, ¿no? O de repente la certificación en BAP también, ¿no? De buenas prácticas acuícolas. También se realizan actividades como preauditorías o capacitaciones a las empresas. Los programas ambientales, como la huella de carbono, huella ambiental, para que las empresas puedan conocer, ¿no? Las emisiones de CO2 que se encuentran en el proceso productivo, ¿no? Dentro de sus, de sus empresas o por su producto. Entonces van a poder realizar también acciones para poder disminuir estas, estas, estas emisiones. También el programa de economía circular, ¿no? Para poder conocer, eh, y darle, sobre todo, el, el, digamos, el uso circular de todos los, los productos que las empresas puedan tener. No solamente dejarlo en ahí a la venta del producto y listo, ¿no? Sino qué más se va a hacer con respecto a los residuos dentro del proceso, a los residuos del consumo, proveniente del consumo de sus productos. También, eh, bueno, el tema de la gestión del agua, enfocado básicamente en la huella hídrica, las buenas prácticas de coeficiencia, eh, el programa de biocomercio, que es acerca de los modelos de negocio y cadena de valor, en donde se realizan las evaluaciones de los principios y criterios del biocomercio, y las empresas, pues, pueden lograr su, su certificación, ¿no? Del sello del biocomercio Perú. El programa de responsabilidad social empresarial, enfocado básicamente en el gris, ¿no? Que son los reportes de sostenibilidad que las empresas van a poder obtener, eh, luego de haber incorporado y haber hecho los cambios respecto a la responsabilidad social. Las buenas prácticas de comercio justo, que también es, es un programa que se ha en, han estado adecuándolo, que antes era solamente para el aspecto textil, sector textil, perdón, y ahora ya también se ven en el tema del agro, ¿no? Y que, bueno, las empresas al final son evaluadas y puedan obtener también su certificación de buenas prácticas de comercio justo. Y, eh, finalmente el programa y exporta, que es el programa de mujeres empresarias líderes, ¿no? Que justamente está enfocado en empresas que tienen una cuota de género importante, ¿no? Y que, eh, pueden, se les ayuda, ¿no? A fortalecer sus capacidades, a que puedan mejorar sus procesos y que puedan, obviamente, acceder también a nuevos mercados o, en todo caso, a promover de una mejor manera sus productos, ¿no? Entonces, como pueden observar, esos programas están enfocados en todos los aspectos o en la mayor parte de los aspectos o en las tendencias de sostenibilidad que ya se los he explicado anteriormente. Y para terminar, nuestros programas, eh, se encuentran aquí, en este gráfico, y también hemos, nosotros, visto, visto conveniente, ¿no? Eh, ver cómo cada uno de los programas del Departamento de Comercio Sostenible contribuye a los diversos ODS, ¿no? Entonces, eh, aquí pueden observar, ¿no? Ecoeficiencia, ver temas de, de gestión, ¿no? De responsabilidad, igual economía circular, ¿no? Sí, ustedes van a poder observar cómo es que estos programas se relacionan. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Asumo que vamos a pasar a, a, a resolver algunas preguntas. La primera pregunta sería de Diana Antón. Nos dice, buenos días, sobre el uso de envases más amigables. ¿Realmente los clientes están dispuestos a pagar un poco más por productos terminados que contengan este tipo de envase? ¿O es algo que la empresa debe asumir y reducir su margen? Bueno, eso es, eh, un poco variable, la verdad, ¿no? En realidad, la empresa normalmente sí le, le genera una cuota adicional, justamente porque están utilizando envases un poco más caros, pero que son amigables. Entonces, ellos pueden, como parte de su, digamos, de su promoción, del marketing para su empresa, ellos buscan utilizar estos envases y hay un mercado que sí considera importante que los productos que vayan a obtener no generen residuos, ¿no? Entonces, se busca, eh, pagar quizás, ¿no? El consumidor busca pagar incluso un poco más por, por estos, eh, por estos envases, ¿no? No, no creo que la empresa tenga que reducir su margen como tal. De repente, al incorporar puede entrar a nuevos mercados, de repente al incorporar puede solicitar un financiamiento verde, ¿no? Puede hacer alianzas o nuevas alianzas. Entonces, no lo considero yo como que la empresa se vea más afectada, ¿no? Al contrario, creo que vas, es una muy buena oportunidad y los consumidores también están cada vez más, eh, más concientizados sobre eso, ¿no? Entonces, eh, es básicamente eso, ¿no? Que sí están, los clientes están dispuestos a pagar un poco más. La siguiente pregunta sería de Fiorella Cárdenas. Sí, actualmente Promperú cuenta con programas de capacitación referente a comercio sostenible. Sí, como les decía, eh, quizás lo puedo retroceder un poquito. Estos son los programas que maneja Promperú en su departamento de comercio sostenible con respecto a sostenibilidad, ¿ya? Entonces, si están interesados en alguno de estos programas, pueden hacer la consulta al correo que les indiqué. Ahora, si de repente no están todavía muy conscientes, no, no conscientes, sino no tienen mucha idea de repente de qué es lo que pueden incorporar en aspectos de sostenibilidad en sus empresas, también pueden consultarlo si de repente necesitan capacitar primero o quieren hacer una sensibilización a todos los miembros de su empresa o de repente quieren, eh, sensibilizar a los productores con los que trabajan, no quieren ir poniendo esa cuota de sostenibilidad de, de a pocos, también pueden contactar al departamento de comercio sostenible y se pueden generar estos espacios, ¿no? Así que no, no habría problema. Correcto. La siguiente pregunta sería de Wicket Andrews. Nos dice, ¿cómo tengo la certificación para la regulación ambiental y dónde se realiza el trámite para poder obtenerla? Ah, ya. En este caso de las certificaciones de regulaciones ambientales, yo me enfoqué en este punto que es el tema de las certificaciones orgánicas, ¿ya? Para obtener una certificación orgánica, si ese fuera el caso, primero necesitas implementar todas las normas que tú quisieras, ¿no? Primero es asegurarse de la implementación de las normas, ¿no? Así sea orgánico o cualquier otra normativa. Luego de eso, yo recomiendo que puedan hacerse una auditoría interna o una pre-auditoría. Y luego recién contactar al organismo de certificación acreditado que les pueda realizar la auditoría externa y que pueda este organismo validar que las empresas han cumplido o están cumpliendo con todos los aspectos normativos. Promperú no otorga certificados como tal, salvo el de comercio justo y el de coeficiencia, pero siempre teniendo a una tercera parte que es un organismo de certificación que realiza la auditoría y de acuerdo a esos resultados es que Promperú elabora y envía los certificados, ¿no? Entonces eso es más o menos para que tengan una idea. Albert nos pregunta en qué parte de la página de Promperú se encuentran estos programas de sostenibilidad y si tienen algún costo. Los programas son gratuitos, no tienen ningún costo. Y si ustedes quisieran ver un poco más acerca de qué es lo que, digamos, se trabaja en el programa, voy a escribir acá en el chat, esa es la página de Cultura Sostenible, si pueden observarlo en el chat. Ahí ustedes pueden ingresar y ahí van a poder obtener información sobre lo que se realiza como parte de los programas, ¿no? Vamos a tener ahí también un calendario de las próximas actividades, vamos a subir boletines y alguna información más relevante que ustedes quisieran de repente conocer. Todo eso pueden observarlo ahí en esa página que he comentado ahorita en el chat. La siguiente pregunta y última sería Liliana Guamán, nos dice, buenos días, mencionó el caso de India en lo textil sobre la concientización de la sostenibilidad. Quería preguntarnos sobre algún caso aquí en Perú referente a textil. Ya, en el caso de Perú hay pocas empresas que tienen, digamos, certificaciones de sostenibilidad en sus procesos, ¿no? Hablemos, obviamente, del tema orgánico, por ejemplo, ¿no? De la certificación GOTS que les había comentado. Son muy pocas empresas, la verdad, no creo que sean más de ocho empresas que están certificadas. Sin embargo, aquí en Perú nos falta muchísimo más, ¿no? Y yo considero que no solamente en el sector textil, sino en todos los sectores, nos falta mucha más concientización acerca de las buenas prácticas, de prácticas amigables con el ambiente, de todo lo relacionado a la sostenibilidad. ¿Por qué es que tenemos tan pocas empresas o casos de sostenibilidad en empresas textiles aquí en Perú? Porque como la parte de sostenibilidad enfoca toda la cadena, ¿no? El punto crítico, considero yo, en la parte textil, es el tema de los proveedores. No contamos con muchos proveedores de, por ejemplo, algodón orgánico o proveedores de alpaca orgánica, ¿no? Que las empresas puedan, pues, este, tener como parte de su cadena de suministro y que al estar ellos certificados, las empresas puedan también continuar con ese proceso de certificación, ¿no? No hay muchos proveedores sostenibles, digámoslo así, ¿no? En temas de los textiles. Entonces, es ahí, digamos, el punto crítico o el cuello de botella que tenemos en el sector, ¿no? De por sí se busca o se ha estado buscando promover más este tema de la sostenibilidad en el sector. Sin embargo, ha sido todavía muy, muy difícil, ¿no? Estamos, este, en proceso aún. Yo considero Perú está todavía en, digamos, en pañales, ¿no? En estos aspectos de sostenibilidad para el sector. Pero, bueno, se está avanzando de a pocos, ¿no? Y como les digo, falta mucho este tema de la promoción de estos productos, ¿no? En el caso de comercio justo, por ejemplo, es un aspecto diferente, ¿no? Porque comercio justo de textiles, sí hay más empresas, ¿no? No son ocho, son muchísimas más empresas que se han certificado, ¿no? Y que incluso están entrando a mercados especializados, ¿no? Ya tienen unos compradores específicos, ¿no? Que justo buscan este tema de comercio justo. Entonces, varía un poco dependiendo del tipo de aspecto de sostenibilidad. Pero sí, en el caso de orgánico es todavía muy, muy, estamos todavía avanzando de paso muy lento. Bueno, simplemente agradecerles a todos por estar presente. Ha sido una sesión, espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. Muchísimas gracias por todo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias.